Bueno, tengan todo y cada uno de ustedes, muy buenos días. La representación que yo les traigo de mi país, o sea, sobre mi problema de mi país, que es el Salvador, se trata sobre la delincuencia y la pobreza que existe en nuestro país, el Salvador. Ustedes pueden ver que el Salvador es mucho discriminado, así que la representación es sobre la delincuencia y la pobreza en mi país. Bueno, pero primero es sobre ellos. Mi lengua nativa es español, o sea, toda mi familia habla español, no hay ni uno que habla, solamente es solo uno que son los que han venido aquí, han hablado poquito en inglés y poquito en español, o sea, que salen en inglés y otras cosas, pero ya entran en este país. Pero la mayoría de mi familia, todo habla español. Sobre el estado que divide a mi país, en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, América, todos venimos con un propósito de aprender el inglés, pero ya entrando en este país, uno tiene la posibilidad de aprender otro idioma, no solo el idioma nativo de uno. Uno puede aprender el idioma y así puede entender más el inglés y el español, porque si ustedes pueden hablar el español perfectamente, pueden entender el inglés perfectamente. Así que las dos cosas me pareaban. Entonces, por eso es que Estados Unidos y El Salvador están distintos, porque en mi país todo habla en español, y aquí hablan en inglés. Ya entrando aquí, ya hay posibilidad que los emigrantes tienen que aprender la posibilidad del inglés, porque si ustedes pueden ver en este país todo habla en inglés, casi la mayoría no habla el español. Así que es obligado, obligatorio aprender tanto como el inglés y el español, para que se puedan entender mejor las posibilidades, tanto como de otros estados, y aprender tanto como el francés. No solo se puede el idioma nativo de uno y el inglés, también se trata de aprender otros idiomas, porque si ustedes pueden ver, hay muchos extranjeros que hablan distintos idiomas, tanto como el francés, otros que hablan medio como el japonés. Entonces, ya de esos, pueden aprender tanto los idiomas nativos como los otros idiomas de otros estados. Sobre el imperialismo, bueno, todos, de todas mis dominios saben el español, los que conquistaron nuestro país son españoles, y lo que los une, como yo les acabo de explicar, el español los une porque el gobierno ayuda a El Salvador, el gobierno de Estados Unidos, aunque hablen el inglés, nosotros el español, por el tiempo, se puede hablar los dos idiomas. El inglés, porque en mi país todas las personas hablan el español, porque eso es que mi país está dividido con Estados Unidos, como yo les acabo de estar explicando. Con el tiempo y el esfuerzo se aprende el inglés y también los estadounidenses, también pueden aprender el español, porque tanto, si ustedes pueden ver, los chichas hay veces, todos hablan el inglés, pero con el tiempo, hay veces les van quedando también el español, de estar entendiendo, de estar entendiendo poco a poco el inglés y el español. Y que hay veces, así como, no lo pueden decir como uno, pero con el tiempo, tanto como entienden los que hablan el español, y los que entienden que hablan el inglés. Así que nosotros, que cuando entramos a esta escuela, voy a poner como ejemplo, no saben nada de inglés, con el tiempo va aprendiendo uno a explicarse más el inglés, se va enfocando en la meta de aprender el inglés. Y con el tiempo, hablan los dos idiomas, así como en tu familia, uno puede hablar en español, pero ya afuera de nuestros hogares, uno aprende el inglés. Así que poco a poco, uno se va reflexionando con nuestros idiomas. Así que tanto como aquí, uno aprende como fuera, pero tanto como fuera, y veces habla uno español, también aquí adentro habla el inglés. Así que también los teachers van aprendiendo poco a poco de nosotros, y nosotros de ellos como entienden. ¿Cómo podemos aprender para que…? Bueno, yo lo que le puse es que cómo uno puede para poder aprender el inglés. Así como yo le estaba enfocándose más en clase, poniendo más atención y le pasando más. La primera, como les voy a dar como un ejemplo, es como yo les estaba diciendo, que uno tiene que poner atención en sus clases para ir aprendiendo más el idioma inglés, y enfocándose y poniendo y repasando día a día el idioma inglés, para que uno tanto como aprende el español como el inglés, aprendiendo día tras día y repasando poquito los días, para que uno se vaya enfocando en las dos cosas, aprendiendo el inglés para entender más un poquito y ir avanzando en nuestro tiempo de vida, y tanto como el español. Así que, lo otro es, ¿cómo es que…? No podemos olvidar nuestra lengua nativa, o sea, el español. Es hablando los dos idiomas, como en la escuela, se hablan los dos idiomas. El míster le habla inglés y uno de español, pero con el tiempo tiene que ir uno enfocándose en las dos cosas, o sea, el idioma español y el idioma inglés, y repasando los dos idiomas para que uno no se le olvide, y que pueda avanzando más como el tiempo. Así que los dos idiomas es muy importante en este país, porque tanto como el español como el inglés. en mi país, en los que en Estados Unidos, y yo estoy en los Estados Unidos, pero yo soy de Salvador. ¿Cuántos años yo viví en el Salvador? O sea, yo viví la mayoría de mi vida. O sea, desde que yo nací hasta los 17 años que yo tengo, he estado en el Salvador. Ya cuando yo me vine para Estados Unidos, que apenas llevo mis tres meses, no mucho. Aunque sea poquito más aprendiendo el español y el inglés. Poquito, no mucho, pero siento que uno avanza con el tiempo aprendiendo el inglés un poquito más. Yo te voy a invitar a que sobre nuestras culturas, en nuestra multiculturalismo. Multiculturalism. En nuestro país, es pequeño, pero es con mucho orgullo. Es visitar los sitios más arqueológicos. O sea, más importante que yo visité en mi país, son los museos que traen cosas de distintos lugares. Tanto como de Estados Unidos, creo que hace poquito llevaron un monumento de aquí, a Estados Unidos, a El Salvador. También tanto como las ruinas de San Andrés, las playas son hermosas en nuestro país. En distintos lugares, como yo les puedo decir, en Guatemala, hay siempre, hay un palacio nacionalidad. O sea, hay un museo arqueológico de distintas cosas. También los teatros, son los que yo no he visitado, pero sí me gustaría visitar en distintos lugares, en Estados Unidos, en Guatemala y en Honduras. Me gustaría visitar el palacio nacional, los teatros y los volcanes, que son los que más me atraen a la atención, de experimentar y saber más sobre ellos. Ahora les voy a hablar sobre el problema que afecta a mi país. En mi país, sobre el problema que existe eso, es la delincuencia y la pobreza. Como yo les voy a mencionar, problemas que afectan a El Salvador, son la delincuencia principalmente por el desorden de vuestro Estado, los gobiernos, las bandidas no respetan la ley, quien presidente por ganar la presidencia promete y no cumple, como por ejemplo. Como por ejemplo, yo les puedo decir, que hay veces la gente, cuando ellos están para ganar la presidencia, para ya, digamos, ser un gobierno para todo el país, hay veces, como hace poquito que hemos estado en mi país, que iba a seleccionar a Sánchez Serena, no, Sánchez Serena, presidente. Él hasta eligió que todos los que estaban encarcelados votaran, tuvieran ese derecho, toditos los que estaban encarcelados, para él poder ganar la presidencia. Entonces, el presidente que estaba junio no quería, porque él decía que tenía que ganar la presidencia correspondidamente con el Estado. Entonces, con el tiempo, hizo que también los pandilleros votaran, y él le prometió sacarlos a todos. Entonces, ahora que sucedió, él ganó la presidencia, pero él tiene un problema nativo con él, con el Salvador, porque él no puede entrar a las cárceles, él no puede salir si no salió, mientras que no tenga su guardia de espalda, o alguien que lo cuide. Porque, allí, estuvo el problema, que las pandillas lo andaban buscando por un mes, y no lo podían encontrar, porque él se vino para Estados Unidos. No recuerdo para qué parte, pero se vino para Estados Unidos un buen tiempo. Hace poquito regresó, y entonces, eso fue el problema que causó nuestro país, que él prometió muchas cosas a la gente. Con el tiempo, les prometió que les iba a dar más ayuda a las escuelas, con la tecnología, con los recursos, porque hay veces en distintas partes de mi país, como en Zulután, hay escuelas que tienen bajos recursos, no tienen la posibilidad de que más estudiantes sigan estudiando, porque es poco el lugar y poco el espacio que tiene la escuela. Entonces, él prometió que con el tiempo no lo ha hecho. Solo ha dado a distintas, a distintos colegios, pero no a todos. él le dio casi a los que estaban con bastantes recursos, él no se puso a pensar con los que estaban con menos recursos. ¿Cómo les puedo decir que tenían menos recursos? Con el tiempo, él tuvo el defecto de no ayudarles con el tiempo, se olvidó y hasta esta fecha no les ayudaron, que por eso está como en una pobreza, que tiene el país, que está afectando mucho a mi país. No hay una ley o un gobierno que cumpla con los requisitos, por eso hay mucha delincuencia y desorden en nuestro país, como yo les estaba explicando. Por ejemplo, en El Salvador en la pobreza no hay suficiente trabajo y mejorar la forma que hayan delincuencias, porque el gobierno no sabe qué hacer. Bueno, así que la delincuencia y la pobreza, la delincuencia y la pobreza es la mayor razón en El Salvador, porque la delincuencia hoy hay mucha, no sé si ustedes se han fijado en la noticia, en mi país está mucha la violencia. Hay veces, como la familia no sabe educar a sus hijos, con el tiempo de sus hijos salen a las calles, se apegan a otros y llevan su mal aspecto. Con el tiempo se hacen de las pandillas, ya esas pandillas causan de matar a la casa y a la familia de ellos, si ellos se salen. Así que tanto como la delincuencia y la pobreza están en mi país, porque sé que a la vez no hay un gobierno, que sea, o sea, este gobierno que está, no está uno que respete la ley, que mire los recursos, o mire el problema que tiene nuestro país, para que ellos puedan salir, pueda avanzar El Salvador. En vez de avanzar, vamos empeorando por la delincuencia, que día tras día matan, porque no sabe él qué hacer, porque ya se metió en un problema con los pandilleros, y ahora que no haya, él mismo se metió en un fango que hoy no se puede salir. Y a la vez tiene, siento que el país no, en vez de progresar para adelante, va empeorando. Porque no existe un presidente que él pueda decir que va a seguir una ley para mejorar el país, para que no vaya empeorando, porque sé que a la vez, poco a poco, se puede ir sacando El Salvador. No solo él puede decir, yo sé que no todo el tiempo va a parar eso, pero a la vez él tiene que seguir, y ver la mejoría de la comunidad, de la población, y que El Salvador se desarrolle más. Porque El Salvador tiene muchas riquezas que descubrir, y a la vez con ayuda de otros estados también. Pero a la vez, como yo les puedo decir, de Estados Unidos, Estados Unidos le puede ayudar a El Salvador. Le estaba ayudando hace poquito. Y como él no mira el esfuerzo, no sabe qué hacer para que El Salvador progrese, entonces con el tiempo El Salvador siento que más se va empeorando. Porque esta fecha no ha parado ni la violencia, ni la pobreza. Siento que va aumentando, aumentando día tras año. No puedo decir que va matando mucha gente. Hay gente muy pobrecita en El Salvador, que tiene pocos recursos, porque no tiene a dónde vivir. Hay veces sus casas son de carpeta, hay veces no tienen ni cómo joder. Eso es lo que no mira el presidente, sino que lo que van viendo es que ellos se vayan enriqueciendo un poco en el tiempo. Como yo les estaba diciendo, mi presidente, él no sabe cómo parar la violencia en mi país. Como yo les presento la estimación, hay mucha violencia en distinto, porque Sabriet, Usultán, son los que están, porque son 14 departamentos los que tiene mi país. Y cada departamento reflexiona el resultado, cuántas matrazones hay en cada año. O sea, Usultán y San Miguel son los que están más afectados. Y el presidente no sabe qué hacer o cómo parar la misma violencia, porque él no sabe cómo corresponder a la ley de allí. Sobre el ejemplo sobre la evidencia que yo les puse, no le puede decir en inglés, no le puede. Es la mayoría de casos que se trata de la pobreza y la delincuencia, porque se relaciona lo mismo con la pobreza y la violencia. Hace un número de cronización en el país. Como yo les estaba diciendo, la pobreza y la delincuencia son el mayor resultado que hay en el país en este tiempo. No se ha parado todavía. De acuerdo con el artículo de El Salvador, en El Salvador la pobreza ha sido uno de los factores que por décadas ha azotado a su población. De acuerdo con el informe del Banco Mundial, alrededor del 25% de la población salvadoreña se encuentran en pobrezas crónicas. ¿Qué pobreza crónica? Que a la vez hay muchas familias que han nacido pobres y van a morir pobres porque no hay un recurso que los pueda respaldar. Eso significa que el 25% de la ciudadanía nació pobre y se mantendrá pobre hasta la muerte. Porque mi experiencia pasó. Porque yo a la vez, éramos pobres en mi familia. Porque la mayoría de las personas son pobres y no tienen recursos y la economía para seguir adelante y ser alguien de la vida. Por la pobreza y las maldías. Así que no hay una solución para seguir adelante. Yo, como les puedo decir, nosotros nacimos pobres en mi familia. Entonces, emigró mi tío para acá y poco a poco íbamos saliendo. Pero no teníamos el recurso todavía. Porque a la vez no teníamos el recurso de cómo salir adelante. Porque hay bastante familia pobre que no tiene el recurso de cómo mandar a sus hijos para que sean alguien en la vida. O ser seguir adelante. No hay un recurso que los respalde o un gobierno que exija que haga una escuela para los niños de bajos recursos. Porque hay bastante que desean ser profesionales en la vida. Seguir adelante. Pero no tienen el respaldo cómo hacerlo. No hay una ley que los respalde. Puede haber una ley, pero el gobierno no se limita a ver eso. Se limita por sí solo. No se pone a ver lo que hay por fuera del país. A ver cómo él puede ayudar a nuestro país para que no empeore, sino que siga adelante. Por eso, seguimos. Hay veces también, como yo les puedo decir de aquí, hay bastante gente en distintas partes, así como en Guatemala, Costa Rica, que emigran para este país a buscar una solución, o sea, un respaldo para mandarle a su familia. Como yo les puedo decir, como la remesa. Para que su familia pueda seguir adelante y progresar y que no se metan en distintas cosas. Porque hoy allá lo que hay es la delincuencia. Es lo único que hay para tal vez así puedan seguir y se meten por eso. Hay distintos niños que quedan huérfanos. No hay un respaldo que los limite, un respaldo que los favorezca a ellos mismos. Con el tiempo, esto va empeorando el país porque no hay un recurso, un presidente que sigue el orden de las leyes. Voy a leer sobre esto, no mucho en inglés. Voy a leer como yo, voy a leer porque se quiere. No hay un respaldo que no hay un respaldo. Este producto afecta primero en el sabor. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo no